Estamos iniciando una nueva jornada quirúrgica, una nueva jornada de cambio de vida, pero antes de iniciar queríamos saludar a una de nuestras queridas pacientes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien. Ah, bueno, Marielo. ¿De dónde nos visitas? De Atlanta, Georgia. Ok, nos siguen llegando nuestras queridas pacientes de todas partes de Estados Unidos, en este caso de Georgia, de Atlanta. Vamos a realizarle a nuestra querida paciente, una mamoplastia de aumento. Una paciente que ya tiene, ¿cuántos hijos? Dos hijos, tuvo lactancia, ¿verdad? Sí. Una paciente que tuvo dos hijos, lactancia en ambos partos, en ambos embarazos. Tenía unos senos que tenían un volumen bastante notorio, pero esta lactancia perdió gran parte de ese volumen, sobre todo en la parte superior. La parte superior del escote quedó totalmente vaciada, por ende, sus senos empezaron a disminuir su tamaño. Vamos a hacer esa mamoplastia de aumento. Colocamos unos implantes acorde a su base. Dependiendo de la base, colocamos el tamaño para lograr realzar y volver a su normalidad ese estado mamario que tenía previo a los embarazos. Y un pequeño corte de piel alrededor de la areola, que no deja cicatrices visibles, para lograr darle un realce como la paciente lo quiere. Quiere un aspecto bastante natural. Luego les muestro el resultado. ¡Gracias!